En medio de la pandemia de coronavirus, inicia el proceso electoral del 2021, en el que se renovarán más de 2.000 cargos entre ayuntamientos y diputaciones. Las elecciones estarán marcadas por la puja de los partidos para mantener o recuperar espacios tanto en el Congreso local como en los principales ayuntamientos del Estado, a dos años de que Morena arrasara en las urnas por el efecto López Obrador. En las elecciones entran a la escena dos nuevos partidos políticos, Redes Sociales Progresistas y Fuerza Social por México. Además, se harán notar las fracturas entre las fuerzas políticas que fueron aliadas antes del fallecimiento del exgobernador Rafael Moreno Valle. En la última década, Puebla ha vivido diferentes reacomodos políticos, pues en 2010, bajo el liderazgo de Rafael Moreno Valle, su alianza ganó la mayoría de los ayuntamientos y diputaciones locales. Esta hegemonía se extendió hasta las elecciones del 2013, donde el bloque morenovallista mantuvo la mayoría en los ayuntamientos y el Congreso. La del 2018 fue la primera elección para Morena y obtuvo 49 presidencias municipales, las más grandes de la entidad. Además, ganó la mayoría en el Congreso local. Las elecciones se celebrarán el 6 de junio del 2021. Mantente informado en Periódico Central sobre quiénes serán los candidatos de tu ayuntamiento y tu distrito electoral. También analiza sus propuestas de campaña y emite tu voto.